Hola, mis amores, ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un café con Betty. Arán, todos mis amores, ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan, mis amores? Este cinco de julio de dos mil dos mil veinticuatro, amores, estamos a tan solo horas, horas de que esta su servidora, esta mujer tan hermosa, chula, preciosa, cumpla añitos, mis amores, sí, mañana seis de julio voy a cumplir añitos. Agradecida con Dios por todas las cosas que nos ha dado, mis amores hermosos, así que ya saben, ¿Verdad? Quienes quieran felicitarme, pues, lo pueden hacer a través de mí, del canal, por ejemplo, de las redes sociales, o incluso de mi WhatsApp. Así que, ¿De qué vamos a hablar ahora, mis amores, un tema que está así como, mmm, estamos pensando qué va a pasar ahí, ¿Verdad? Si bien es sabido, el Tribunal Supremo Electoral, o sea, el TSE, en agosto, finaliza ya el tiempo que tienen los magistrados actuales. O sea, a ley, los diputados de la Asamblea Legislativa tienen que elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sí, a los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pues la gente se andará preguntando quiénes van a ser los nuevos, los nuevos árbitros electorales en El Salvador. Sí, aquellos que van a preparar las siguientes elecciones, que vienen, ¿Verdad? Las del dos mil veintinueve, y obviamente, pues, del dos mil veintisiete, que sería la de alcaldes y diputados, ¿OK? Pero entonces ustedes dirán, bueno, si se reformó el artículo ciento cuarenta y ocho de la constitución, y donde se dice perfectamente de que una misma Asamblea Legislativa puede aprobar y ratificar, ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no se ha ratificado el artículo ciento cuarenta y ocho, mis amores? Y poder haber tenido la oportunidad de ratificar el dos cuarenta y ocho, ¿Verdad? Que se aprobó el último día de la gestión pasada, ¿Verdad? Y al mismo tiempo, amores, quitar, ¿Verdad? Quitar este numeral diecinueve del artículo ciento treinta y uno de la constitución, ¿Y qué nos dice el artículo ciento treinta y uno de la constitución numeral diecinueve, mis amores? Es lo que le da la pauta al los diputados, a los diputados de la Asamblea Legislativa, para que sean ellos quienes elijan los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero la regla también dice, ¿Verdad? O la norma, mejor dicho, también dice que si vas a elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la magistratura de la presidencia, la va a tener quien ganó las elecciones. ¿Y quiénes ganaron, quiénes ganaron las elecciones? Nuevas ideas, pero también, como hay una cuota partidaria, ¿Verdad? Eh, se los van a repartir entre los partidos políticos que estarían en los primeros terceros lugares, en los primeros tres lugares, en esta elección pasada. ¿Quiénes fueron los que estuvieron en la primera elección pasada, en los primeros tres lugares? Pues, nuevas ideas, con la mayoría de votos, ¿Verdad? El FMLN con doscientos mil votos, más o menos, y ficha, ¿Verdad? Doscientos mil votos y ficha, y ARENA, pues, con una cantidad muchísimo menor. ¿Creen ustedes que es posible que ¿Creen ustedes que es justo que el FMLN y que ARENA tengan derecho a un par de magistraturas ahí en el Tribunal Supremo Electoral? Pues, yo creo que no, mis amores. Yo creo que no, pero los analistas políticos han estado insistiendo en que el FMLN obligatoriamente tiene que llamar a algunos profesionales de sus, digamos, de sus filas y presentar una terna, que es una terna, son tres candidatos. El FMLN tiene que llevar esa terna a la Asamblea Legislativa para que los tomen en consideración para el momento de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y así también ARENA también tiene que presentar su terna. Entonces, por ahí andan, ¿verdad? Unos nombres sonando, andan unos nombres sonando. En el caso del FMLN se habla de un Cancura, se habla de otro, pero yo me pregunto, usted que está allí, usted que votó por Nuevas Ideas y que sabe perfectamente que la mayoría de votos y que hay una diferencia enorme, grande, entre los votos que tuvo Nuevas Ideas, con los votos que tuvo el FMLN y los de ARENA, usted cree que es justo que esos magistrados del FMLN también tengan su cargo. O los magistrados que vengan de ARENA tengan su cargo. O mejor dicho, no los magistrados, sino los candidatos a magistrados que vengan del FMLN o vengan de ARENA tengan su cargo. ¿Verdad que no? ¿Verdad? Al menos yo le digo, con la mancha que tiene el FMLN, con la mancha que tiene ARENA, y es que no es una mancha de chambres, es una mancha de corrupción, de corrupción de millones de millones de dólares. Entonces, ¿cómo un partido político que viene manchado por corrupción pueda tener oportunidad de tener sus representantes allí de magistrados en el Tribunal Supremo Electoral? No. Yo creo que no, señores. Yo creo que no hay derecho. Yo creo que no hay justicia. Y por eso les voy a plantear lo siguiente. Pero antes, ¿verdad? Antes quiero pedirles que si quieren apoyar a este canal, lo pueden hacer a través de los supergracias, porque obviamente pues es un video, ¿verdad? Lo pueden hacer a través de los supergracias y también lo pueden hacer a través del archivo wallet, ¿verdad? El archivo wallet, no sé si me pueden poner por ahí el link de la archivo wallet. El número es el 72-08-55-60. Repito, el 72-08-55-60 es el número de la archivo wallet. Perfectamente ustedes pueden ponerlo por ahí, ¿verdad? Permítanme. Perfectamente ustedes pueden acceder a través del archivo wallet y colaborar con este contenido. También quiero pedirles que por favor, que por favor me echen la mano compartiendo, amores, que cuesta. Compartan. Eso no les va a cobrar nada, no les voy a cobrar nada. Es gratis. Compartan y denle en like a este contenido para que pueda venir gente, ¿verdad? Con interés de buenos temas, la gente que quiere conocer cómo serán estos procesos en el caso de la elección a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la gente que quiera conocer un contenido diferente, un contenido un poquito más, ¿verdad? Digamos, jurídico, acorde a lo que se ve en la realidad del Salvador todos los días, puede venir aquí y ver este programa. Así que miren, pasen la voz, pasen la voz con sus amigos y digan, miren, la Betty hace contenido diferente, ¿verdad? Así que pasen la voz para que vengan más suscriptores y para que vengan también más, más, más personas a visitar este canal y aprendan un poquito, ¿verdad? Pues esa es la idea, enseñar a través de este canal. Así que, bueno, vamos a continuar con el tema, mis amores. Voy a digamos, a fundamentarles constitucionalmente lo que se debe de hacer para elegir candidatos a magistrados al Tribunal Supremo Electoral, pero es que la misma base legal que establece la Constitución es la misma base legal que se utiliza también para elegir magistrados en las otras áreas, magistrados para la Corte Suprema de Justicia, magistrados para la Corte de Cuentas e incluso para elegir el, digamos, el de la Procuraduría General de la República y también el Fiscal General de la República y el Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos. El mismo artículo y el mismo numeral es la base para las elecciones a través de lo que se le denomina el mecanismo de elección de funcionarios de segundo grado, porque a estos funcionarios se les llama de segundo grado, ¿verdad? Entonces, esto que vamos a leer ahorita en el artículo ciento treinta y uno numeral diecinueve es el mecanismo de elección de funcionarios de segundo grado que lo eligen, ¿quiénes? Los diputados de la Asamblea Legislativa y dice de esta manera, artículo ciento treinta y uno de la Constitución y es que se los voy a compartir aquí para que ustedes vean, ¿verdad? Que no estoy sacándomelo de la manga de la camisa. Para que ustedes lo vean acá, por ejemplo, aquí nos dice el artículo ciento treinta y uno corresponde a la Asamblea Legislativa y allí nos detalla una serie de numerales, pues vamos a ir a buscar el número diecinueve y es que el número diecinueve nos habla de lo siguiente, elegir, elegir por votación nominal, elegir por votación nominal y pública los siguientes funcionarios, el presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el presidente y magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el presidente y magistrado de la Corte de Cuentas de la República, el fiscal general de la República, el procurador general de la República, el procurador para la defensa de los derechos humanos y también en la Asamblea Legislativa la que elige los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que es la el Consejo Nacional de la Judicatura, mis amores, es aquel que nombra a los jueces y también es aquel que hace todo lo que es la elección de los candidatos, ¿verdad? A magistrados, o sea, se hace una especie de entre abogados, se hace una especie de elección y pues quien procesa todo y vigila que eso se cumpla como la ley lo establece, es el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, pues, ya que el artículo 131, numeral 19, no se establece esa obligación que deben de cumplir los diputados, entonces serán los diputados los que van a garantizar que esa base legal o esa norma se cumpla, ¿verdad? Al pie de la letra, pero también allá en el código electoral hay otras cosas, aquí nos vamos a ir, porque aquí el 19, como les dije, el numeral 19 del artículo 131 de la Constitución abarca todo, ¿verdad? A todos los que tienen que ver, a todos los funcionarios que tienen que ver, que se deben de elegir a través del mecanismo, ¿verdad? De elección a funcionarios de segundo grado. Entonces, pero ahorita nos vamos a ir al punto que tiene que ver con la elección de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, aunque también ya viene la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, pero nos vamos a detener en la de el Tribunal Supremo Electoral. En agosto termina la gestión de los actuales magistrados. Ok, perfecto. Pero tendría entre el mes de julio y agosto, que julio ya estamos, a cinco de julio, los diputados pudieron haber tenido la oportunidad, díganlo bien, de haber ratificado el artículo 248 de la Constitución, ¿verdad? Lo pudieron haber ratificado para poder tener la oportunidad de elegir los candidatos a magistrados, o mejor dicho, de elegir los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en una forma distinta. ¿Qué propone Betty Arana? Y es que no solo solamente lo propongo yo, también en la propuesta que ha, digamos, presentado el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, también habla de despartidizar políticamente y de decidió logizar políticamente al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es despartidizar? O sea, que no necesites pertenecer a un partido político para poder ser un juez electoral. Porque al final, lo que es un magistrado, el Tribunal Supremo Electoral es un juez electoral, y ese juez electoral tiene que tener un posicionamiento totalmente objetivo. ¿Comprenden? Tiene que ser un posicionamiento que no esté ni a favor de un lado, ni a favor del otro, ni en contra de un lado, ni en contra del otro. Porque un juez tiene que estar limpio y no tener y no tener aquello que le dicen, mire, es que usted está hablando prejuiciosamente, es que usted tiene un pensamiento sesgado. El juez, de por su carácter de juez, ya sea electoral o cualquier situación, pero en este caso, que es un juez electoral, no debe de tener de ninguna manera una especie de corazoncito que se le vaya a algún lado. Tiene que ser una persona fría, ni a favor de un lado, ni en contra del otro. Él está en el medio, en el medio. Entonces, cuando ese juez electoral está o pertenece a un partido político, ese juez tiene un pensamiento sesgado. ¿Qué significa pensamiento sesgado? Es que la balanza la va a tirar para donde a él le conviene. Es decir, si él es del FMLN, él va a tirar la balanza para el lado del FMLN. Y si es de arena, entonces va a tirar la balanza para arena. ¿Verdad? Si es de nuevas ideas, igual va a ser para nuevas ideas. Entonces, por eso es bien importante que estas instituciones tengan funcionarios que no tengan nada que ver con la política del país. Para que sus resoluciones, para que sus decisiones sean decisiones totalmente objetivas y conforme al derecho electoral que está legislado en este país. Ok. Ok. Esa es la forma de cómo debería de ser un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. O sea, despartilizado sin ninguna afiliación política. Ok. Pero también tiene que estar desideologizado. ¿Qué significa desideologizado? Significa no tener ninguna ideología política. ¿Por qué? Porque cuando una persona se caracteriza por una ideología política, igual va a inclinar la balanza de lado de su ideología. Estamos hablando de los comunistas. Javier Milei le dice los zurdos. Entonces, si usted tiene un magistrado que viene con una ideología comunista, por ende, ese magistrado va a resolver a favor de esa ideología. Entonces, no hay un equilibrio a la hora de impartir una justicia electoral. Entonces, no estamos en nada. No estamos en nada. Por eso es bien importante que las personas que sean electas para magistrados del Tribunal Supremo Electoral no tengan ninguna afiliación política partidaria, ni tampoco tengan una ideología política partidaria. Pero usted me puede decir, mire, pero eso es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque usted puede estar afiliado a un partido político y no tener esa ideología. Usted puede estar no afiliado a un partido político, pero sí puede tener la ideología comunista, por ejemplo, o la ideología de género, por ejemplo, o la ideología, o sea, muchas ideologías. Entonces, es bien importante que esta gente esté lo más limpia posible para que no venga a tomar una decisión que pueda ir en detrimento, es decir, que pueda dañar a otro a otro grupo de personas por el sentimiento, el pensamiento, o por la decisión sesgada que tomó. Ok. Pero como aquí siempre se ha venido manejando, ¿verdad? De que cuotas partidarias, el presidente le corresponde a nuevas ideas. Pero como ARENA y el FMLN, en este caso, que fue FMLN que quedó en segundo lugar, y ARENA en tercero, pues se repartirían, ¿verdad? Se repartirían esos magistrados en el tribunal. Pero nosotros venimos de un pasado donde la corrupción ha sido la que ha tomado el poder en este país. La que ha hecho los chanchullos en este país. Entonces, ¿quiénes vienen manchados de eso? Viene el FMLN y viene ARENA. Entonces, señores, tener un solo representante, aunque sea en calidad de propietario, en el Tribunal Supremo Electoral, que vengan de esos dos partidos, señores, eso es una inmoralidad. Una inmoralidad no solo por el hecho de ser rojos o ser tricolores, no. Una inmoralidad porque estos partidos políticos ya no deben de tener ninguna cuota de poder en ningún organismo de Estado. En ninguno. Entonces, yo no sé ustedes, pero aunque algunos analistas dicen, no, es que la obligación del FMLN es llevar las ternas a la Asamblea Legislativa. Y otros dicen, bueno, pero es que también ARENA tiene derecho a llevar las ternas a la Asamblea Legislativa. Podrán tener miles de derechos, señores, pero no tienen la moralidad notoria. Porque lo que conocemos del FMLN y ARENA, simple y sencillamente es corrupción. Y es lo que los ha llevado al declive el que ahora estamos observando, la corrupción. Entonces, no podemos nosotros tener representantes donde esos representantes vienen de la matriz de la corrupción que ha dañado tanto a este país. Entonces, yo soy de la opinión que para poder subsanar eso, ¿verdad? O ese derecho que ellos puedan tener, se debe, se debe porque todavía se puede, todavía se puede. Tenemos julio y tenemos agosto. Aunque agosto creo yo que tiene que ser antes de que lleguemos a agosto, porque no puede ser en medio de agosto, ¿verdad? O sea, tenemos julio, por decirlo así. Tenemos el mes de julio para poder hacer esto. Lo que yo propongo, señoras, señores y señoras, lo que yo propongo es que se ratifique cuanto antes el artículo dos cuarenta y ocho de la constitución. Se ratifique cuanto antes y se le devuelta al artículo ciento treinta y uno, especialmente en el numeral diecinueve. Y lo otro es que no deberían ser los diputados quienes elijan los magistrados. Esto debería de ser a través de elección popular. Deberíamos de ser los salvadoreños los que elegimos a nuestros magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Deberíamos de ser. Y si no se cambia de esa manera, pues, por el momento yo pienso que no debemos de permitir que tenga cuotas de poder el FMLN y ARENA en las diferentes instituciones. No debemos de permitir por las generales ya conocidas, verdad? Por los historiales de corrupción de esos dos partidos políticos que lo único que le han hecho al país es daño. Ahora bien, ustedes se dirán, bueno, pero en todo caso queremos hacer cumplir la constitución y van a tener a sus representantes. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son los nombres? Ya el FMLN anda un listadito ahí y algunos analistas políticos dicen, bueno, estos tienen tienen, tienen experiencia, experiencia en el tema electoral. Yo les digo, yo creo de que hay mucha gente que puede ser magistrado en el tema electoral o magistrado del Tribunal Supremo Electoral y no solo porque sean hijos de pulanos de tal y ya son perfectos, verdad? No, yo creo que deben de buscar más, deben de buscar más personas que puedan ser capaces y que estén divorciados de las ideologías políticas y divorciados de la política partidaria para que puedan ejercer el cargo de la forma más objetiva posible, verdad? Así que esta es mi propuesta, deben de cambiar el numeral 19 del artículo 131 de la Constitución y deben aprovechar que ustedes mismos, señores diputados, han aprobado una reforma de la Constitución, específicamente el 248, que permite que la misma legislatura pueda aprobar y ratificar un determinado, digamos, una determinada reforma. Así que denle en uso, denle en uso. Yo creo que lo hicieron para eso, verdad? No lo hicieron para solo tenerlo. Así que ya vayan aprobando, perdón, ya vayan ratificando el artículo 248 de la Constitución, señoras y señores, mis queridos diputados, ojo y bueno, denle con todo a ese, a esa ratificación del 248 y también el artículo 131, numeral 19. Yo creo que lo justo es que nosotros como salvadoreños seamos los que elijamos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Amores hermosos, me despido aquí, verdad? Quiero pedirles nuevamente, verdad? Que si quieren cooperar con un súper gracias, lo pueden hacer a través de este canal, verdad? Cuando termine este video y también si ustedes quieren echarme la mano, este, para conseguirlo, 40 mil suscriptores, la meta era para mañana, pero pasamos una situación bastante fea que ustedes ya conocen, una situación bastante injusta, por cierto, pero tenemos la esperanza de que hay gente que confía en nuestro trabajo, confía en mi imagen y pues hagámosla llegar para que podamos llegar a los 40 mil suscriptores, porque el café con Betty Arana sigue, el café con Betty Arana sigue y sigue, así que estamos levantaditos, estamos con las botas puestas, con todas las energías del mundo y esperen mis amores hermosos, un contenido de calidad, porque lo que nos pasa nos debe de fortalecer y ayudar a hacer mejor las cosas, entonces lo que pretendemos nosotros en este canal es darles un mejor contenido cada día, verdad? Así que cuídense mucho, por favor, mañana voy a celebrar mi cumpleaños con mi familia, primerito Dios, y nos vemos el lunes, pórtense bien y esperen el contenido que Betty Arana les trae, porque yo sé, yo sé que a ustedes les va a servir, incluso si a usted no le sirve, pero a alguien que usted conoce, sí, y usted le puede decir, mira, fíjate que en el canal de la Betty Arana hay esto y esto y esto, de pronto eso te puede ayudar, por eso estamos apostándole también a los temas jurídicos, este día hicimos la excepción de un contenido político, de algo que va a pasar pronto, porque el otro mes, en agosto, ya tienen que haber magistrados nuevos del Tribunal Supremo Electoral, así que esperemos que elijan las mejores personas, a los mejores profesionales, probos con una moralidad notoria y que sean funcionarios diligentes, que sean funcionarios pensantes, intelectuales, verdad, que puedan hacer de una institución tan bonita como el Tribunal Supremo Electoral, una institución de honor, verdad, una institución que hace las cosas como tienen que ser. Que Dios los bendiga, mis amores, preciosos, y nos vemos el lunes, cuídense mucho, pórtense bien, chao.